¿Qué es lo que se está haciendo en el hospital de Petorca? El bebé cuando esté un poquito ansioso, un poquito odiosa, entonces nos sirve como para calmarlo y también por un tema de apego, así que es súper importante y agradecida del hospital. También una ayuda para calmar, después más adelante cuando los niños se frustran constantemente, para eso sirve el masaje, para estimular su desarrollo, su sistema inmune, todo lo que es que se enferme menos. Y ayudan a dejar al bebé en un estado de tranquilidad, de armonía. Ese es el objetivo del taller. Empezamos desde los primeros días, después de la diada de la matrona se empieza con el taller de masaje. Después entre los 4 a 6 meses taller de desarrollo motor, entre los 8 y 10 meses taller de lenguaje. Y dentro de eso también se utiliza todo lo que hay acá, que se puede observar. Y además los niños ingresan a la sala cuando los deriva la enfermera, cuando hay un riesgo psicosocial o desarrollo motor y lenguaje. Hasta los 4 años 11 meses atendemos aquí. Y se empieza con el taller de masaje. ¡Gracias!